¡Tenemos una grabación sabrosa para dedicarse a toda la banda que nos acompaña en este programa! ¡Esa va! ¡Rica! ¡Rica! ¿Cómo dice? Sonido fantástico ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Póngame Roberto el piano! ¡El Tito Conca! ¡Abrítame! ¡Póngame Roberto el piano! ¡Ya nos acompaña en este! ¡La Tatosa! ¡Ya no es la Tosa! ¡No es Tatosa! ¡Querida vámonos para el rinconcito! ¿Cómo se llama? ¡Venezolana querida vámonos para el rinconcito! ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¡Cuando estamos bien pillados! ¡Eso es ese tema! ¡Se me dice con ganas! ¡Viene DJ y japonés! ¡Para toda la banda! ¡De medio lado! ¡Si no me tocas el piano! ¡Vale la chica! ¡Qué chica bonito! ¡De medio lado! ¡Al Maldi! ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¿Cómo dice? ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¡Ato! ¡Abrítame! ¡Saludos muchachos! ¡Dios te bendiga! ¡Que siempre sigan los éxitos! ¡Siempre apoyando a la pasión! ¡La pasión es otro nivel! ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Los hermanos tanques! ¡Buenas noches! ¡Los hermanos tanques! ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Gosa! ¡Saludos desde el círculo! ¡Para Nathalie! ¡Hoy sí se peinó! ¡Ritmo! ¡Con todo! ¡Sonido de la pasión! ¡Y dice! ¡Venezolana querida! ¡Vámonos! ¡Para rinconcito! ¡Abrítame! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¡Esos hermanos tanques! ¡Abrítame! ¡Tóngame Roberto el piano! ¡El Tito! ¡Estamos bien pillados! ¡Ella me dice con ganas! Si no me tocas el piano, de medio lado Si no me tocas el piano, me voy Saludos para la organización HRC Para mi gente, de la Tercia Loca En los Diablos Para mi gente, de general de PNP Autopa Para Tito Conca Para amar a los hermanos Sanque El Junior y el Rayito El Inge Para mi gente, de ilusión, de la iluminación El Junior y el Rayito Apriétame, apriétame Tócame Roberto el piano Venga el piano Y ahora, la sensación del momento Como dice mi señor padre Pianito, manito Pianito Hijo de quien Dormití a cari, 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 cari Y conmigo Saludos Jesús Ochoa Siempre con su río La pasión La chica que va a ir bonito Venga, centro Ya viene DJ Gabonel Sandy Bell Siempre apoyando la pasión Familia Ochoa Sevilla Hermano Sanque Hermano Sanque Es una pasión Dice La pasión Apriétame Apriétame Tócame Roberto el piano Apriétame Apriétame Tócame Roberto el piano Vaya piano Y ahora La sensación del momento Pa' gozar Pa' gozar Goza Échale sabor Ya nos acompaña Sonido discopio Guasón Y toda la patota Se va Se va Esa le Gabonel Otra Gabonel Anatici de Madre Y vice Uno de los temas Unos abrazos Uno de los temas Ricos En esta ocasión Te lo creo Vaya carricula De cumbia Para ti Niña Óyela